Hola, bienvenidos. Soy Valentín Boufranc. En este vídeo aprenderán cómo buscar sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Voy a utilizar como ejemplo la sentencia del Tribunal de Justicia del 26 de febrero de 2013, Stefano Meloni contra Ministerio Fiscal, asunto C-399-11. Conviene recordar que la referencia de un asunto siempre comienza por una letra mayúscula, que podrá ser C mayúscula para el Tribunal de Justicia, T mayúscula para el Tribunal General o F para el Extinto Tribunal Especial de la Función Pública. A continuación escribimos un guión alto, seguido del número de registro de entrada del Tribunal correspondiente, de una barra oblicua y de los últimos dos números del año en el que se escribió en el registro pertinente. El primer paso que van a realizar consiste en escribir en el buscador Google de su ordenador Eurex Búsqueda avanzada. En la ventana que se abre o bien aparece como Acceso directo Búsqueda avanzada o bien el Acceso directo Búsqueda avanzada guión Europa. Seleccionamos en este caso Búsqueda avanzada. El cuarto paso consiste que en la ventana emergente vamos a elegir en primer lugar la sección referencia. Se nos abre un recuadro donde en primer lugar ponemos el asunto del Tribunal de la Unión Europea, marcamos así, luego en año ponemos 2011, en este caso los cuatro números, no sólo los últimos dos números del año, y el número que es 399 según hemos dicho. Cuando tenemos esto le damos al icono Buscar. Se nos abre a continuación una ventana donde estarán los datos 399 barra 11. Cada título es un enlace directo al mismo. Nosotros hemos de buscar la sentencia, pero asunto C-399 barra 11. En este caso aparece sentencia y asunto C-399 barra 11 en quinto lugar. En esta sección podemos en el ángulo inferior derecho encontrar el texto de la sentencia en formato PDF o en formato HTML. Sin embargo, vamos a seleccionar el título de la sentencia para ver qué es lo que ocurre. Se nos abre una nueva ventana donde en la parte inferior podemos leer el texto íntegro de la sentencia y en la parte superior es destacable la tabla, lenguas y formatos disponibles, que nos va a permitir consultar el texto en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. En el caso español es la letra ES que encabeza la segunda columna. Tenemos dos formatos. Yo recomiendo siempre utilizar el formato PDF. En este caso podríamos o bien descargarnos el texto de la sentencia o bien imprimirla si eso es lo que queremos. Resumiendo los pasos que hemos seguido, recuerden que primero en el navegador de Google escriban Eurlex Búsqueda avanzada. Elijan la opción del acceso directo ya sea Búsqueda avanzada o Búsqueda avanzada guión Europa. El segundo paso consiste en que en la sección referencia seleccionamos asunto del Tribunal de la Unión Europea y escribimos el año con sus cuatro dígitos y el número del asunto. En tercer lugar podemos consultar en español el texto de la sentencia buscada ya sea en formato PDF o en formato HTML. Por curiosidad vamos a elegir el título de la sentencia buscada para ver qué es lo que ocurre. En cuarto lugar podemos elegir entre los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. En la columna en español encabezada por las letras mayúsculas ES elijan siempre el formato PDF. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!